¡Muy buenas comunidad youtube! Aquí Darkross, el micrófono trae yéndoles una nueva exhibición, esta vez con una combinación un poco extraña, tal vez por ustedes que nunca la han visto, es Wind Witch Shinobir. Shinobir es un arquetipo que viene en Raining Tempest y yo a Darkross le vengo a traer esta exhibición, porque nunca he visto una exhibición de este arquetipo y la verdad creo que falta porque es bastante, bastante interesante verlo jugar, ya que es un mazo spirit. De estos monstruos que regresan a la mano, con un mazo ritual, combinado con la fuerte combo de lo que son los Wind Witch, está de día jugando también cartas como trae de inn, preparación de ritos y demás, ya. Esta exhibición que está, este replay que están viendo es contra un mazo metalfos en este caso, que juega a curas, yo cada vez que veo curas en las de glitz metalfos yo exploto en rabia porque es demasiado malo, ni siquiera hace el efecto para robar dos, malísimo, ya. Yo parto con el combo solo del ritual, me faltó la pura Wind Witch para poder hacer todo el combo. Ahí él me hace el efecto green, pero se olvidó que mi Shinobir no hace target, ya. Hago lo que es la bell de nivel 1 tuner, ataco dos veces con Charvala, el Spirit Roy, y ataco con el Shinobir, levanto y deja dos tokens. Todos los Chanobir rituales dejan tokens, bestia alada de mis 500 ataques y defensa, lo cual es muy bueno para confiar con el, con lo que es Icarus Attack, porque el Icarus Attack pero necesito un monstruo de viento, ya. Y aquí yo estoy sufriendo porque veo un, majeste que un poco, chito madre. Entonces como, ah, ya. ¿Qué hago? Con el Espíritu Rojo, así le digo yo, empiezo a chicar mazo. ¿Para qué? Para que salga o el Rage X o alguna Wind Witch para chicar mazo o la Wind Witch incluso que hace daño cuando cae. Sí, la Wind Witch nivel 3 cuando cae hace daño, de cualquier forma, ya. Pego para que no vaya a invocar a Kirin. La idea es que no invoque el Kirin y Vanity Fiend. Con esos dos ya estamos fuera del juego, ya. Ahí es obvio que me sentió un Stelen y dije, este tengo que ganar. ¡Oh, shit, motherfucker! ¡Pah! 500, listo, ya. En este duelo, continuo DICE. Y aquí les muestro la importancia del Aliveur Man. Porque yo lo puse pensando, oh, igual es un Tornado 3, nos ayuda a combiar para hacer Crystal Wing. Pero nunca me había salido en específico la jugada. Y es esta jugada la que yo quiero recalcar. Man y obviamente busco y luego otra Dain para robar, preparación. No me importa descartar Lord que lo puedo remover para invocar. ¿Y por qué digo esto? Porque es tan simple como... Es tan simple como saber que tengo muchas cartas 3, ¿ya? Ahí yo hago el Clear Wing, invoco la Bell, Crystal y luego pego, pego. Bueno, hubiera sido así si mi oponente no hubiera tirado un día de paz. Pero no se puede tener todo en la vida. Me empiezo a ver combo, warning, obviamente esa carta no podía pasar. Y el Icarus Attack al Skyris y la escala. Porque yo sabía que se había agregado una escala 1 y eso no estaba chido, ¿ya? Vamos a seguir jugando, vamos a poner a la Bell. Pensé que podía ser sin pro, pero no, no se podía. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pego, 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 pego. Más que nada es pegar, 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 pegar. ¿Ya? Y eso ya es ganar, ¿ya? Este duelo fue un poquito complicado porque no partí del todo bien, tampoco partí del todo mal. Aquí se me olvidó igual arreglar el... Buscar primero, creo que no busqué. Sí, rompé primero antes de buscar, lo cual debe ser al revés idealmente. Pero podía salir el manio, entonces era como, uh, por favor. ¿Ya? Ahí este Shinobir que invoqué normal cuando un Spirit es invocado de forma especial. Robo. Listo, entonces robo una por el ritual, luego se levantan, dejo los dos tokens. Y era, como tenía la trampa de los modos oscuros, mi Icarus Attack estaba destruido completamente. No esperaba que la carta pasara, solo tenía que gastarla. Para que no se comiera un hechizo ritual si es que salía, o sea, no podía perder. Ahí ya, selecciono esas dos y, bueno, me comí la cartita. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, ahora solo me queda defender. Pongo la vele en defensa, sigue la espada de luz reveladora. Y él sigue robando cartas. Y yo digo, uf, men, uf, men. Tengo que robar una carta. Ahí roboé tradein bastante, bastante bueno. Y también robo el team twisted, lo cual fue más bueno aún. Porque bajando al Espíritu Verde con el Shinobir que dije, hago Utopía y Utopía de Lighting y ganaba. ¿Ya? Este replay es contra un DDD y yo le tenía miedo porque dije, DDD, vaso el combo y gano. Pero no, partí yo con el combo. Partí con la Wing Witch de nivel 3, haciendo el combo del Crystal Winning Moon. Haciendo 500, cayendo la vele, efecto de ella haciendo 800. Además que con Twisted, listo, Banju busca, invoco al Shinobir que levanta monstruos. Invoca el de la mano y OTK. Eso era OTK. ¿Ya? En este replay lo puse solo una razón para que vieran la importancia del Espíritu Verde y no lo vieran solo para hacer el doble normal. ¿Ya? Aquí parto con el combo básico de las Wing Witch. No es nada nuevo. ¿Ya? Bajo las dos Bells de nivel 3 y nivel 4. Bajo las Bells de nivel 1. Hago el daño correspondiente. Cae Crystal Win. Busco, bajo el Espíritu Rojo, me busco otro verde, los dos verdes al cementerio y robo dos cartas porque hay un Espíritu en juego. Y levanto sus cartas. Entonces, en el caso de que no matara, que sí mató, hubiera tenido dos cartas extras en la mano. Ahora sí, qué espectacular. ¿Ya? A este fue contra un deck zombie. Un zombie que te puede dejar un campo estúpido. Ya digamos los doble Omega, el Boidogre, el Belse, etc. ¿Ya? Me hizo Belse y Omega. Lo cual fue, uff, qué peligroso. No, yo tampoco estaba preocupado. Muy preocupado, en realidad. Yo parto contra Dein. Hago el combo de la Wing Witch y me sacó la Bell. En ese momento, sí, yo jugaba dos Bell. Jugaba dos Bell y un Maxi. Lo cual no sé por qué. Pero, en este caso, no hubiera salido la Bell tampoco. Hubiera salido como un Maxi, reemplazando la cantidad. ¿Ya? Entonces, yo le empiezo a hacer el combo. No me importa el Belse. La verdad, el Belse se va a ir. Invoco al Shano Bird. Levanto o TK. Para que vieran que igual, aunque me dejó igual un campo decente, me lo pude sacar fácil. ¿Ya? Este fue contra un Cosmo. Y es bastante, bastante interesante. Porque Cosmo siempre lo he odiado por el fin de los tiempos. Por su Destroyer. Por su Setiaz. Cosmojo. Robert Intwisted. La invoca a la Wing Witch que busca. Porque para el siguiente turno tener jugada. Y aquí se lo olvidó que Not hace Target. Y como Cal lo mismo. No destruye. Pego, pego. Setiaz. Corozo Attack. Dos a la mano. A la mano. Dos tokens. Juega. Y en este punto, obviamente, dije ya. Las seteadas no son un gran problema. Porque tenía el Icarozo Attack. El Destroyer. Selecciona el Token. Y ahí el Icarozo Attack. Al tiro a mis dos monstruos. Para poder tener campo limpio. Y pegar. ¿Ya? Para hacer el OTK. Para hacer el combo. ¿Por qué? Porque tiene 3.000 de vida. Crystal Win. Y era. Nos fuimos, papu. Ya listo. Glass. Busco. Cae. Los 500. La Bell. La Snow. 800. Crystal Win. 3.000 de daño. Fijo. Fijo. ¿Ya? Esta fue la exhibición. Y aquí les dejo el Deck Profile. Y lamentablemente hay una carta que aún no va a llegar a OCG. Que sería la Wing Witch. De nivel 4 Tuner. Que también es buscadora. Lamentablemente no nos llega junto en Reining Tempest. Y ni sabemos cuándo va a llegar. Pero les dejo igual este. Les muestro la exhibición. Porque el mazo es bastante, bastante bueno. Me sorprendió la verdad. No pensé que tuviera jugadas tan buenas. Y monstruos de ritual tan buenos. No hacen tarjeta. Entonces son plus. Todas las cartas del Extra Deck. Van a salir una... Los plus importantes son Trichula. Y el Criston de nivel alto. Eso es muy bueno cuando tienes al... Al Abel. Y al... Y a este... A este tipillo del... Del Genix. Eso ha sido todo chicos. Adiós. Paso. No. 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 ¡Suscríbete!